Bienvenidos a la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial. En este video se mostrará una nueva funcionalidad que trae el sistema, la presentación de denuncias y escritos en materia de violencia familiar. En este primer alcance, esta funcionalidad estará habilitada solo para las casillas electrónicas de la institución policial. Para ello, ingresaremos a través del portal web del Poder Judicial. Nos ubicamos en la sección de Servicios al Ciudadano y hacemos clic en la opción Sistema de Notificaciones Electrónicas. Ingresaremos nuestra casilla, la contraseña y el código CAPTCHA y luego seleccionaremos la opción Mesa de Partes Electrónica MPE. Si es la primera vez que ingresamos al sistema, visualizaremos los términos y condiciones del servicio, los cuales deberemos leer y aceptar. ¿Cómo presentar una denuncia? Nos ubicaremos en la barra del menú principal sobre la pestaña de Presentación y seleccionaremos la opción Denuncia. El sistema nos mostrará un formulario con tres secciones. Datos de denuncia Datos del expediente Y archivos adjuntos Datos de denuncia Empezaremos buscando la denuncia policial por el código de interoperabilidad institucional. Una vez ingresado el código, hacemos clic al botón Buscar. Se mostrará como resultado los datos de la denuncia. Una vez que estemos conforme con el resultado, hacemos clic en el botón Siguiente. Datos del expediente El sistema nos mostrará un formulario con información del expediente a registrar. En la sección Datos del expediente, deberemos completar la sumilla. En caso que se desee ver la ficha de valoración de riesgo asociada a la víctima, haremos clic en el botón de la lupa. El sistema nos mostrará el detalle de la ficha correspondiente. Luego de completar los campos requeridos, haremos clic en el botón Siguiente. Archivos adjuntos En esta última sección, adjuntaremos los archivos digitales correspondientes. Para ello, hacemos clic al botón Examinar. Ubicaremos los archivos que adjuntaremos y hacemos clic al botón Abrir. En el formulario se irá listando los archivos adjuntos. Luego, deberemos seleccionar el tipo de documento asociado al archivo adjunto. Debemos tomar en cuenta los requisitos para adjuntar archivos digitales. El total de archivos no debe superar lo indicado por el sistema. Deben estar en formato PDF y deben estar firmados digitalmente. Una vez adjuntados los archivos, hacemos clic al botón Presentar denuncia. El sistema nos solicitará confirmar la operación y haremos clic en Aceptar. El sistema nos presentará un mensaje indicando que el registro se realizó de forma exitosa y nos permitirá descargar el cargo de presentación, haciendo clic en el botón Descargar. ¿Cómo presentar un escrito? Para presentar un escrito, deberemos primero ubicar el expediente correspondiente. Nos ubicaremos en la barra del menú principal sobre la pestaña Historial y seleccionaremos la opción Ver historial. Completaremos los datos requeridos para la búsqueda, como el tipo de presentación, número de expediente, un rango de fechas de búsqueda o el código de interoperabilidad institucional y luego haremos clic en el botón Buscar. Una vez ubicado el expediente, hacemos clic al botón Ingresar escrito. En este formulario, el sistema nos solicitará ingresar los datos del documento. Seleccionaremos el tipo de documento y completaremos la sumilla. En la parte central, el sistema nos mostrará los datos del presentante. En la parte inferior, el sistema nos solicitará adjuntar los documentos digitales. Para ello, hacemos clic al botón Examinar. Ubicaremos los archivos que adjuntaremos y haremos clic en el botón Abrir. Al cargar en el sistema, se mostrará el detalle del archivo. Si tenemos anexos para presentar, nos vamos a la pestaña de anexos y haremos clic en el botón Examinar. Ubicaremos el archivo y haremos clic en el botón Abrir. Adicionalmente a este paso, deberemos describir los anexos que estamos adjuntando. Para eso, haremos clic al botón Agregar. Completaremos el número de páginas, una breve descripción y el tipo de anexo. Una vez completado, le daremos clic al check azul. Una vez completado correctamente, haremos clic al botón Ingresar escrito. El sistema nos mostrará un mensaje de confirmación y haremos clic al botón Aceptar. El sistema nos presentará un mensaje indicando que el registro se realizó de forma exitosa y nos permitirá descargar el cargo de presentación haciendo clic en el botón Descargar. Y de esta manera rápida y sencilla, se podrán presentar las denuncias y escritos en materia de violencia familiar a través de la mesa de partes electrónica. y de esta manera rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!